Bien, solo dime cuando disparas. ¡Lista! Aún no. ¡Caro, vaya! ¡Están haciendo corte! ¡Me sigo dándole! ¿Por qué no caen? ¡Lista! ¡Atrás, niño! ¡Cae, maldito! ¡Cae! ¡Dime cuando! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Bueno! ¡Cuidado, padre! ¡Ya casi! ¡Contrólate, niño! ¡Estoy bien! ¡Mátalo! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Ah! ¡Eso te mereces! Niño... ¡No te tengo miedo! ¡No eres nada para mí! ¡Niño, mírame! ¡Mírame, niño! ¡Niño, mírame! No, lo hicimos.